En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la intercesión de María, trono de la sabiduría, en este rato de reflexión que lleva por título ¿Cómo acercarse a la obra de un teólogo? ¿Cómo acercarse a la obra de un teólogo? Los apuntes básicos del esquema que les voy a presentar lo vamos a compartir también en el chat. Pedimos pues la intercesión de María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, vivimos en nuestra iglesia católica, yo diría en general en el orbe cristiano, vivimos tiempos de muy fuerte polarización. Y yo quiero hacer una pequeña introducción sobre esta palabra, la palabra polarización. ¿Por qué esta palabra nos interesa? Porque de algún modo la polarización es como, ¿cómo llamarlo? Es la muerte del pensamiento. La polarización es la renuncia en la búsqueda de la verdad, y supone siempre una actitud ofensiva y defensiva en la cual tiene mayor importancia ganar una discusión que avanzar en el camino del conocimiento teológico, en nuestro caso. La polarización se nota de muchas maneras. Se nota en tendencias extremas de los llamados progresistas o tradicionalistas, de un lado y del otro, ¿no? Personas, otras expresiones que se utilizan. Unos son muy conservadores, otros son de teología liberal. Unos son muy pegados al magisterio, otros consideran que el magisterio es la muerte de la teología. Esas son actitudes polarizadas. Pero lo contrario de la polarización, lo directamente opuesto a la polarización, tampoco nos interesa, porque lo directamente opuesto a la polarización es una especie de tolerancia sin límites que termina siendo un subjetivismo. Es decir, es más o menos como que todo vale. Entonces, si cualquier persona dice, yo soy teólogo, pues lo que diga esa persona ya es teología, porque lo dijo. Esa es una manera de renunciar también al conocimiento. Entonces, observemos que la polarización, por una parte, y el relativismo o el subjetivismo, por otra parte, son dos tumbas, o tal vez la misma tumba, son dos tumbas del conocimiento, son dos tumbas del avance hacia la verdad. Uno se da cuenta que el subjetivismo no puede llevar a ninguna parte. Me acuerdo en alguna ocasión, algún estudiante se quejaba de sus clases de teología de ese momento, esto sucedió hace años, y él decía, es que una facultad de teología no puede ser un opinódromo, se me quedó esa palabra, donde cualquiera puede opinar cualquier cosa y todo vale. Por supuesto que si todo vale, no tiene ningún sentido estudiar, porque lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, lo que a mí me enseñaron, lo que dice la gente de mi entorno o de mi gusto, pues ya eso es teología. O sea que está muy claro por qué esa falsa tolerancia y por qué ese subjetivismo suponen la muerte, la muerte del conocimiento. Es un poco más difícil el caso de la polarización, porque la persona que tiene una postura muy fuerte, normalmente tiene razones para esa postura. Si uno habla, por ejemplo, con un tradicionalista, la persona nos va a decir, mira lo que ha pasado después del concilio. El concilio, un argumento que he oído varias veces es este, el concilio de Trento trajo una floración de santos, mientras que el concilio Vaticano II trajo una desbandada de sacerdotes y de vocaciones. Mire en qué se ha convertido la liturgia, mire en qué se ha convertido la autoridad del magisterio, mire esa confusión, estamos al borde del sisma en Alemania, y bueno, presentan ese tipo de argumentos. De modo que la persona que va por ese lado tradicionalista, no está simplemente siguiendo un capricho, sino que siente que tiene unas razones, y precisamente por esas razones, considera que debe mantenerse en su posición. Por otra parte, los que están un poco en la otra orilla, llamémosla la orilla de teología liberal, de progresismo, las personas que están en esa otra orilla también presentan razones. Ellos dicen, bueno, pero esa iglesia que se ha empeñado durante siglos solamente en condenar y condenar y condenar el error, pues esa iglesia lo único que ha conseguido es alejar a la gente, frenar la evangelización, y sobre todo es una iglesia que vive para sí misma. Es una iglesia encerrada en protegerse, y por eso se habla de eclesiocentrismo. Más bien en Jesucristo lo que encontramos es una apertura, una compasión, una misericordia. Y por consiguiente, si queremos ser en primer lugar testigos del evangelio, y no solamente defensores de una postura eclesiástica, pues entonces tenemos que aprender, tenemos que aprender a ser verdaderamente abiertos en nuestra mente. Y esa apertura en nuestra mente, pues tiene que manifestarse en primer lugar, acogiendo a los más pobres, acogiendo a la tierra misma, por eso el tema ecologista, la tierra que ha sido maltratada, que ha sido violada, muchas veces se compara a la tierra con una mujer abusada, tenemos que acoger a las mujeres, y no hay ninguna razón para discriminarlas, tenemos que acoger a los homosexuales, no hay razones para discriminarlos, Cristo no es así. Entonces, lo difícil de la polarización es que la polarización se apoya sobre razones, y por consiguiente, cada persona siente que debe afirmarse en lo suyo. Pero además hay un fenómeno muy interesante, pero muy triste, y es el fenómeno de la afirmación de los opuestos, por darle un nombre. Cada nuevo libro, o cada nueva tendencia progresista, le sirve a los tradicionalistas para reafirmarse en lo suyo. Mire a quién nombraron de obispo, mire la deriva que está tomando la teología. De manera que ver el bando contrario reafirma a cada uno dentro de su propia postura, y esto hace que la polarización se convierta como en una especie de espiral que cada vez es más fuerte, que cada vez es más dura, cada vez es más intransigente. A la vez, el progresista dice, pues si tú vas a considerar que la única misa válida y la única, la misa más valiosa, por lo menos, y no la válida, la valiosa, es la misa en latín, pues entonces enciérrate con tu club de latinistas. Quédate allá, tú con lo tuyo, condenate al autoexilio, y mientras tanto, pues nosotros seremos la esperanza, seremos el futuro de la iglesia. Entonces la polarización, por una parte, se alimenta de las razones, y por otra parte, se alimenta de la oposición. Y hay un tercer factor que quiero mencionar sobre la polarización, y es que la polarización muy pronto produce lo que suele llamarse sesgo de autoconfirmación. Llamamos sesgo de autoconfirmación cuando una persona que tiene una tendencia solo escucha, solo lee, solo se relaciona con las personas que piensan como él o como ella. Entonces, si la persona está moviéndose, por ejemplo, en la línea altamente progresista de una teología feminista dura, entonces, pues cada vez que sale una publicación, conferencia, congreso, pues se encuentra otra vez con el mismo grupo de personas que mutuamente se refuerzan sus propias posturas, muchas veces acudiendo al mecanismo pues claramente sucio de la murmuración. Pero la murmuración no solo la va a tener la teología feminista, cuando se encuentran los ultras, los tradicionalistas, también entre ellos pues tienen su buena ocasión y su buen apetito para murmurar de los otros. Entonces, se da un sesgo de autoconfirmación en términos de qué canales de YouTube veo, qué libros leo, con quién es converso y casi siempre la conversación es para que tú me refuerces lo mío y yo te refuerzo lo tuyo y a partir de esa mutua, a partir de esa mutua confirmación, cada uno se va fortaleciendo más en lo suyo. Bueno, la pregunta que sigue, yo creo que ahí queda un poco claro lo que es el fenómeno de la polarización, la pregunta que sigue es cuál es la respuesta, porque ya vemos que la respuesta no puede ser tan tonta, perdónenme la palabra, no puede ser tan infantil como decir, bueno, entonces, lo mío va a ser que yo no estoy convencido de nada, yo no me voy a convencer de nada, entonces, voy a mantener siempre una posibilidad, una sonrisa amable, una actitud acogedora y en la práctica, pues, terminamos en esa falsa tolerancia, en el subjetivismo, en el relativismo o en otra palabra que no he mencionado hoy y esa palabra es el buenismo. el buenismo es la reducción de la fe cristiana a ser simplemente buena persona, ser buena persona. Ese ser buena persona se traduce en la práctica en hagámonos pasito, como se dice popularmente en Colombia, hagámonos pasito, no nos metamos mucho con las otras personas, evitemos las palabras duras, es decir, manejemos con diplomacia, básicamente manejemos con diplomacia las diferencias. Entonces, como hacía chiste alguna vez un hermano mío que le interesan mucho, hermano de sangre que le interesan mucho estos temas de teología y de iglesia, él hacía una buena burla del tema del buenismo y decía, nosotros creemos en la Trinidad y tú crees que no son tres sino cinco, entonces, ¿queremos en qué? Cuatro, cuatro. Yo creo en tres, tres personas, tú dices que son cinco, tres, cinco, cuatro, quedemos en cuatro. Esa falsa diplomacia llevada al ambiente canónico, litúrgico, pastoral o dogmático, en realidad no resuelve nada y muchas veces supone una terrible pérdida para nuestra fe, pues como advierte la Escritura y como advierten muchos santos. Entonces, ¿cuál puede ser una solución? Aquí proponemos tres ideas fundamentales y ustedes verán la relación que esto tiene con el curso que llevamos. Tres, tres ideas fundamentales para superar la polarización sin caer en el relativismo, en la falsa tolerancia, en el subjetivismo o en el buenismo. Tres sugerencias. La primera sugerencia está en mirar hacia adentro y tener capacidad de autocrítica. Esto es muy poco frecuente. Recuerde que cuando uno está en una pelea, cuando uno está en una discusión con otra persona, pues lo normal de la pelea ¿qué es? Que yo intento ver el punto débil del otro pues para darle duro al otro. Y por eso el ambiente enrarecido, el ambiente polarizado en el que nos encontramos hace que uno tienda a mirar siempre hacia afuera y siempre para acusar. Pues hay que vencer esa tendencia y por eso la primera recomendación es autocrítica, autoexamen en todos los planos. Entonces hay que mirar hacia adentro, mirar hacia adentro y mirar un momento qué es lo que puede estar fallando aquí, qué es lo que puede estar mal aquí. O una pregunta que me fascina y que tiene mucho que ver con la postura del Papa Francisco. ¿Quién falta aquí? A quien no estamos llegando. Ese tipo de preguntas, ya sean de orden pastoral, litúrgico, moral, dogmático, esas preguntas de autoexamen nos hacen mucho bien. Nos hacen mucho bien porque empiezan a recuperar en nosotros el verdadero sentido de la verdad. Sé que suena un poco repetitivo, pero hay que hablarlo así. El verdadero sentido de la verdad. para eso sirve el que nosotros hagamos autocrítica y eso es lo primero. Esta autocrítica también tiene que mirar a los autores y tiene que mirar a los representantes de las distintas tendencias. Puedo tener mucha admiración por lo tradicional o lo tradicionalista, pero yo no puedo negar que el acto sismático, porque de hecho fue un acto sismático de ordenar obispos sin la aprobación de Roma, acto realizado por Monseñor Lefebvre, pues claramente es un acto reprobable y si yo voy a tomar la postura de defender todo lo que haga mi equipo solamente porque es mi equipo, pues ahí es donde más necesito la principal autocrítica. Ahí es donde más necesito revisarme y decir si yo justifico todo lo que hace este solamente porque es de los míos, entonces ¿en qué momento voy a empezar a avanzar seriamente en el camino de lo que es verdadero? Por eso es tan necesaria la autocrítica y esto, repito, tiene que verse también en personas. Desde el punto de vista político hay un ejemplo que yo quiero mencionar. no hace mucho escuchaba una charla de un representante de un partido político bastante fuerte, bastante extremo, podríamos decir, bastante duro, este partido que se llama Vox y entonces el representante de este partido hablaba sobre el tema de la migración que es uno de los puntos en los que ha recibido más críticas Vox y mira el argumento que él presentaba él decía refiriéndose al tema de la migración quiero hacer una comparación decía esto es como una casa tú puedes llegar a mi casa tú puedes tocar el timbre en mi casa pero que yo te admita o no te admita a mi casa depende de mí es un argumento que puede resultar más o menos convincente para algunas personas claramente la casa a la que él se refiere es su país España y claramente el que toca el timbre es un inmigrante y el dejarlo no dejarlo pasar es la decisión que según él debería tomar el gobierno y la respuesta que uno podría darle es tú tienes toda la razón en condiciones normales llamémoslas así así tendrían que ser las cosas pero si tú estás en un país en guerra y te estás muriendo de hambre y de miedo tú y tus hijos dime si tú estás para presentar credenciales que hagan deseable tu presencia en otro país ¿quién va a querer a una persona que lo único que tiene es su pobreza su miedo su necesidad quién va a querer a esa persona yo no estoy yo Nelson Medina no estoy justificando en este momento toda migración y sé que hay muchas jugadas sucias detrás del movimiento migratorio hay todo un comercio en el tráfico de seres humanos eso hay que reconocerlo hay que reconocerlo pero lo que quiero mostrar es cómo el argumento de esta persona el argumento de este señor es un argumento que realmente se cae uno puede simpatizar con algunas cosas de esos partidos por ejemplo su defensa de la vida su defensa de la familia incluso un buen concepto de patria es algo con lo que yo estaría de acuerdo pero que porque es mi partido yo tengo que aprobarles todo y estar de acuerdo con todo no señor entonces se necesita capacidad de autocrítica para empezar a superar la polarización eso no es fácil todavía puede ser un poco más difícil la segunda propuesta que voy a hacer y es que hay que buscar en qué tiene razón el que no piensa como yo hay mucha gente que no piensa como yo muchos están equivocados en todo algunas veces leo reseñas que se hacen sobre algunos autores o sobre algunos pontífices obispos jerarcas y me llama la atención esa capacidad de presentar al otro o como un tonto o como el peor de los criminales como quien dice es tan tonto que no acertó en nada o es tan criminal que todo lo hizo con mal corazón con mala sangre uno tiene que que realmente ser un poco crítico o bastante crítico ahí no acertó en nada seguro en qué acertó el el esforzar nuestra mente el poner a trabajar nuestro cerebro en responder a la pregunta qué tiene de correcto qué tiene de bueno en qué acertó esta persona esa clase de preguntas nos hacen muchísimo bien porque son las que más ayudan a superar la polarización y la tercera recomendación y con esto termino la introducción que estuvo un poquito larga pero ustedes ven la importancia de esto la tercera recomendación es reconocer a la persona detrás de las ideas y ese va a ser uno de nuestros énfasis en el trabajo que les voy a proponer reconocer a la persona mencionando por ejemplo a John Henry Newman John Henry Newman tuvo un proceso de conversión eso no fue simplemente una discusión de ideas fue un drama este hombre estaba ejerciendo como párroco diríamos nosotros en nuestro lenguaje vicar dicen ellos vicario sería estaba ejerciendo como vicario en la práctica como párroco en Oxford y por consiguiente pues era un líder un líder en términos de del anglicanismo y él empieza toda su investigación patrística y empieza a leer y empieza a sufrir hay agonía hay sufrimiento hay sufrimiento ese sufrimiento esa búsqueda hay que tener presente nosotros estamos tratando con seres humanos muchas veces los mismos autores hacen desaparecer su humanidad y no es raro el caso de autores de todas las tendencias que quieren no tener otra carta de presentación sino solamente aquí está mi obra esto es lo que yo pienso lo demás no interesa pero aunque ellos no lo hagan nosotros sí tenemos que hacerlo sí tenemos que hacerlo un personaje muy interesante dentro de la orden dominicana es Marie Dominique Chenille y una de las razones por las que Chenille es más recordado es porque supo entre comillas revivir el Tomás de Aquino detrás de las obras de Tomás de Aquino es decir cuál es el drama que estaba viviendo cuál era la búsqueda que él tenía ese tipo de cosas hay que responderlas eso no está respondido eso hay que responderlo y uno mira Tomás de Aquino y encuentra muchas cosas por ejemplo encuentra que él tenía unos problemas y unas preguntas específicas en el tratamiento de ciertas cuestiones de la suma todo el desarrollo que él hace a la altura de la cuestión 79 de la primera parte de la suma toda la discusión que él hace sobre el entendimiento agente y el entendimiento pasivo y alguien podría decir bueno pero pero por qué tanto énfasis en eso pues porque la interpretación árabe la interpretación averroísta sobre el entendimiento único entendimiento agente como entendimiento único era un tema cotidiano en la Universidad de París es que eso estaba ahí a la vista eso estaba vivo ahí era candente y eso tenía implicaciones entonces hay que redescubrir al ser humano en su drama en su búsqueda en sus dudas esto vale también para la filosofía la persona que está en el camino de la filosofía es ante todo una persona entonces las tres recomendaciones para superar la polarización son capacidad de autocrítica búsqueda de los aciertos en el adversario en las posturas del que no piensa como yo y redescubrirnos todos como seres humanos y todo esto sin embargo quiero insistir sin caer en una falsa tolerancia ni un subjetivismo ni un subjetivismo ni todo vale ni un simple buenismo es uno de los grandes propósitos de nuestro curso superar ese esa polarización superarla en primer lugar en nuestro propio corazón y nuestra propia mente sin dejar de ser muy claros muy claros yo le admiro eso a los teólogos medievales cuando bueno medievales y de la antigüedad en el siglo segundo finales del siglo segundo San Ireneo de León escribe una obra que se llama A ver sus hereses en su traducción al latín en su traducción al latín no en su original porque entiendo ahora me entró la duda si la obra A ver sus hereses contra las herejías o contra los herejes fue escrito originalmente en griego o en latín me hacen el favor de escribirme ahí en el chat porque yo siempre la cito con A ver sus hereses pero pero es bueno saber en cuál fue el original pero fíjate el título yo quiero destacar aquí el título es decir yo no estoy de acuerdo contigo los teólogos de la antigüedad eran capaces de decir eso eran capaces de decir no estoy de acuerdo contigo lo que tú dices no me convence por esto esto y esto entonces nosotros buscando por supuesto superar la polarización no queremos llegar a un mundo que creo que es el mundo en el que ya estamos en el que no es posible decir no estoy de acuerdo es hermoso tener un mundo sobre todo un mundo académico donde se puede decir tu postura no me convence y no me convence por estas tres razones una, dos y tres aquí están eso es muy bueno muy muy bueno bien entonces cómo acercarnos cómo acercarnos a los teólogos cómo acercarnos a un teólogo estudiar su método sin morir en el intento cómo acercarnos a los teólogos sin quedarnos ni en el extremo buenista ni tampoco por supuesto en un extremo de pues de una polarización y de un rigor estéril vamos a presentar aquí algunos apuntes para estudiar el método de un teólogo básicamente este es un método para estudiar el método un método para estudiar el método de un teólogo y este método para estudiar el método tiene cuatro fases vamos a repasarlas primero aquí primero aspectos biográficos segundo preguntas y tesis fundamentales tercero aspectos propiamente metodológicos y cuarto una evaluación personal queridos estudiantes esto que les voy a proponer esto que estamos viendo en este momento es lo que espero de ustedes para cada uno de los autores que van a tomar para cada uno de ellos hay que ver lo que se mencionó aquí es decir aspectos biográficos preguntas fundamentales preguntas y tesis fundamentales aspectos metodológicos y evaluación personal vamos ahora a mirar cómo se subdivide esto porque todo este esquema lo necesitamos para cada uno de los autores todo el esquema por ejemplo en aspectos biográficos que hay que estudiar primero los datos básicos cronología geopolítica acontecimientos sociales relevantes para que se entienda esto para que tenga un poquito de carne como a veces se dice yo voy a hacer este ejercicio con un autor que no vamos a estudiar hoy porque tiene su propio curso tiene su propia materia que es santo tomás de aquino o sea yo voy a responder brevemente cada uno de estos puntos para tomás de aquino para que nos demos cuenta un poco cómo se hace el trabajo datos básicos cronología eso es nació en 1225 murió en 1274 geopolítica ahí empieza lo interesante nosotros seguramente hemos oído tomás de aquino nació en rocaseca 1225 rocaseca italia murió en fosanova de nuevo italia murió en fosanova en 1274 ejerció en la universidad de parís pero también enseñó en bolonia y en roma entre otros lugares eso suena muy bien pero resulta que cuando yo digo parís o cuando yo digo bolonia seguramente estoy pensando en francia o en italia italia no llegó a ser país sino a finales del siglo 19 y cuál era la francia de aquella época entonces la geopolítica la geopolítica me lleva a ubicarme en ese momento es decir cuando tomás de aquino nació vivió enseñó pues rocaseca rocaseca no era italia porque italia como tal no existía entonces 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 que tengo que decir pues pues tengo que decir que que en ese momento él estaba dentro del sacro imperio romano germánico eso era lo que vivía era un régimen distinto un régimen de cristiandad acontecimientos sociales relevantes por ejemplo hay un movimiento que está creando los burgos la ciudad toma cada vez más importancia es tiempo de alianzas los gremios son acontecimientos sociales relevantes las universidades tenían un siglo de haber nacido es más o menos eso es más o menos eso lo que hay que hacer esa es la ubicación geopolítica y de acontecimientos sociales tradición religiosa en que se sitúa pues lo primero es cuál es su religión en este caso pues hablaremos de un católico pero en otro caso pues puede ser protestante pero un momento protestante no es sólo protestante es luterano es pentecostal es reformado de qué manera es metodista es calvinista cuál es su escuela teológica principal hubo conversiones o puntos de inflexión vuelvo aquí a a John Henry Newman o si no tomemos por ejemplo a un Leonardo Boff claramente Leonardo Boff tiene un punto de inflexión yo no la llamaría una conversión hay un punto de inflexión en él en el que él dice hombre yo no puedo seguir viviendo como franciscano célibe entonces ha tenido un punto de inflexión ahí un cambio un timonazo ¿no? ¿qué centros de estudio estuvieron en su formación? esto es interesantísimo un hombre como Telar de Sardán ¿dónde estudió? las ideas no salen de la nada el mismo Boff pues estudia en Alemania su formación más fuerte más más consistente en Alemania ¿dónde enseñó? entonces Meller por ejemplo estudia y sobre todo enseña en Tubinga que era Tubinga en ese momento seguimos con los datos biográficos o sea que mire todo el trabajo que va apareciendo aquí ¿cuáles son sus principales interlocutores tanto a favor como en contra? los interlocutores pueden ser interlocutores vivos por ejemplo en la época de Santo Tomás la teología franciscana tenía también una gran presencia gran presencia en en la Universidad de París sobre todo a través de San Buenaventura bueno entonces Buenaventura es un interlocutor un sacerdote diosesano llamado Guillermo del Santo Amor se opuso a los religiosos y él fue también interlocutor pero no solo hay que pensar en los interlocutores vivos un hombre como Santo Tomás sería un trabajo durísimo hacer esto con Santo Tomás muy difícil un hombre como Santo Tomás pues es un hombre que ha tenido que ha tenido que entrar en diálogo una especie de diálogo con muchas personas entonces habrá que ver que interlocutores de Tomás en cierto sentido son Avicena Averroes Maimónides por supuesto Aristóteles Platón son interlocutores suyos de alguna manera en el caso de los católicos hay que ver qué relación tuvo la persona con la tradición y con el magisterio fue amable fue tensa fue difícil hubo intervenciones magisteriales relativas al autor por ejemplo el obispo de París Esteban Tempie intervino al final de la vida de Tomás condenando una cantidad de tesis de él entonces hubo una intervención ahí qué peso tenía eso todo esto es parte de la biografía intelectual de Tomás de Aquino hay que hacer esto para cada autor cronología de sus obras principales y para hablar de cuáles son las principales hay que ver en la valoración del autor que a veces es explícita o en el impacto que tuvieron los comentarios de Santo Tomás a los libros de los meteoros o sea de los fenómenos atmosféricos de Aristóteles no van a tener el mismo peso que los comentarios de Tomás al Evangelio según San Mateo o la Suma contra Gentiles esta es la parte biográfica pasemos a las preguntas y tesis fundamentales hay que partir por qué se estaba discutiendo en esa época y en ese contexto ¿qué había ahí? ¿qué había ahí? entonces una discusión filosófica profunda en tiempos de Tomás era el problema de los universales eso eso pertenece a esa época la unidad o no unidad del entendimiento agente la eternidad o no del mundo y si eso se puede demostrar racionalmente o es un dato de fe estos son algunos de los temas principales que se discutían en la época entonces hay que hacer una pequeña lista de esos temas ¿qué era lo que había? segundo enunciado en frases completas de tres a cinco preguntas que fueran motivo de reflexión investigación y propuestas por parte del autor el ambiente en el que él vivió tenía tales o cuales preguntas pero ahora yo voy a hacerme otras preguntas por ejemplo la vez pasada hablábamos de Bernardo Lonergan entonces conviene hacerse esta pregunta con respecto a Lonergan o mejor dicho retomar la pregunta de él una pregunta que tenía Lonergan era es apropiado y suficiente el planteamiento de Tomás de Aquino después de la crítica kantiana esa es una pregunta de Bernardo Lonergan hay que abordarla o hay que enunciarla mejor dicho uno no puede abordar todo lo que ellos hicieron entonces hay que buscar entre tres y cinco preguntas que se digan fundamentales del autor qué respuestas si las había eran comunes en aquel contexto por ejemplo en el tiempo de Tomás de Aquino una cosa que se discutía era la unidad sustancial o no del alma humana y la postura mayoritaria en aquel tiempo por lo menos en París era que el alma humana no tenía unidad sustancial sino que había como varias formas superpuestas en esa forma que llamamos el alma entonces hay que enunciar unas tres a cinco preguntas que fueran motivo de reflexión luego hay que ver cuáles son las tesis fundamentales que pueden considerarse como aportes propios del autor ubicando cómo se presentan esas tesis en sus obras de modo que no resultemos poniéndole palabras en la boca a los distintos autores hay que ver realmente hay que ver realmente en dónde lo dicen y cómo lo dicen por ejemplo en su obra Insight Bernard Lonergan nos habla específicamente sobre el clasicismo entonces él dice una tesis fundamental de él es es necesario superar el clasicismo para hacer teología en el siglo XX es una tesis de él entonces hay que ver algunas de las tesis principales cuáles fueron tesis principales de Lonergan en el caso de que ese fuera nuestro autor luego qué difusión tuvieron las respuestas o tesis del autor hubo seguidores o el tipo se quedó hablando solo o la tipa hubo seguidores qué seguidores hubo en el caso de Tomás de Aquino pues nos damos cuenta que que hubo como una especie de estrangulamiento que hizo que antes del siglo dieciséis pocos autores fuera de la orden dominicana manifestaran un interés sostenido en Tomás de Aquino qué difusión tuvieron las respuestas o tesis en términos de seguidores libros publicados escuelas de pensamiento documentos del magisterio cuando yo veo que en 1274 Pablo VI publica Lumen Ecclesia y en Lumen Ecclesia nos está presentando nos está presentando la figura de Tomás como modelo de teólogo hombre eso muestra una difusión ¿no? cuando uno ve que el teólogo sobre el que se hace mayor número de estudios y se publica mayor número de artículos hoy en teología es Tomás de Aquino en filosofía es Aristóteles hombre eso muestra una difusión ¿no? pasemos a los aspectos propiamente metodológicos los aspectos metodológicos tienen que ver con palabras muy concretas expresiones muy concretas por ejemplo información ¿información qué es? ¿qué tanto y qué tan bien conocía la tradición precedente? uno se da cuenta que un hombre como Lonergan en general los jesuitas son geniales en eso Lonergan tenía un conocimiento pero impresionante de ciencia de filosofía de corrientes teológicas lo que era la neoescolástica lo tenía muy claro lo mismo hay que decir de Rahner la formación de Rahner el nivel de información de Karl Rahner era impresionante el método el método de toda persona empieza por la información luego la objetividad cuál es la calidad de sus argumentos para aceptar lo que acepta o rechazar lo que rechaza si una persona dice que sí porque sí qué tanto peso tiene eso o sea cómo cómo argumenta él cómo argumenta él esa es una gran pregunta pero no es solamente cómo argumenta sus posturas sino cómo argumenta frente a otros frente a otros entonces por ejemplo uno ve en Tomás de Aquino que va siguiendo a Aristóteles en muchas cosas pero llega a ciertos conceptos y dice no o toma a Maimónides y dice en este punto no o toma a Berroes y dice no estoy de acuerdo con él en esto por esta razón entonces hay que ver la calidad de los argumentos hay que ver la coherencia interna que tiene el autor muestra un uso estructurado y estable en el significado de los términos eso es impresionante por ejemplo en Aristóteles o en Tomás la manera como Tomás toma los términos acto potencia y los aplica de un modo tan coherente impresionantemente coherente en tantas realidades diversas es algo que le impacta a uno hay una jerarquía y cohesión entre sus afirmaciones fundamentales se ha dicho que pensadores como Kant Hegel Tomás Tomás de Aquino Aristóteles son personas que han tenido una estructura realmente se les ha comparado con catedrales ¿no? es impresionante la coherencia interna capacidad de diálogo ¿cómo responde a nivel personal y a nivel argumentativo frente a la oposición la presión de la autoridad civil o eclesiástica o la indiferencia? ¿tiene capacidad de diálogo o no la tiene? ¿o se dedica simplemente se dedica simplemente a descalificar o a criticar o a omitir toda oposición? capacidad propositiva tenemos que preguntarnos si nuestro autor se limita a compilar y posiblemente discutir o es también propositivo en términos de lenguaje estructuras o métodos uno ve por ejemplo que Tomás de Aquino le da un vuelco total a la teología moral es propositivo no se dedica solo a criticar luego la capacidad de retractación uno inmediatamente lo asocia con dentro de los teólogos con San Agustín dentro de los filósofos con Rousseau muestra honestidad en el cambio de sus opiniones es capaz de dar razón de ese cambio Agustín hizo todo un libro de retractaciones y para terminar esta parte pues hay que representar en un esquema gráfico cómo se relaciona este autor con la escritura uy esto no se deja cómo se relaciona este autor con la escritura con la tradición con el magisterio y con su realidad eclesial por último hay que hacer una evaluación personal ¿qué considera usted que es particularmente válido de sus tesis o propuestas? ¿qué de sus tesis o propuestas parece superado o ha sido realmente contradicho eficazmente contradicho y por qué razón es aquí donde uno madura porque si uno plantea las cosas como diciendo pero por favor este es un autor del siglo XIII pero por favor estamos en el siglo XXI eso no son argumentos eso no son argumentos presente argumentos 4.3 ¿hay algo particularmente cuestionable en sus fundamentos filosóficos? hay varios videos yo me he visto un par de videos en YouTube que hacen cuestionamientos muy serios sobre la fundamentación filosófica heideggeriana en el caso de Karl Rahner no es lo mismo apoyarse en cualquier filósofo ah entonces entonces quiere decir que hay que hacer que hay que hacer también ese análisis 4.4 para terminar ¿cuál sería un balance honesto sobre el aporte de este autor? después de hacer todo este recorrido de ver cómo trabajó de ver con quienes habló después de hacer todo ese recorrido es el momento de preguntarse bueno ¿con qué me quedo de Alfonso María Ligorio? ¿con qué me quedo de Dionisio Borobio? ¿con qué me quedo? entonces si uno hace el ejercicio de buscar la superación de la polarización y hace el ejercicio de estudiar así llamémoslo honestamente este un autor y en el caso de ustedes pues son tres autores esto da una perspectiva muy amplia y yo creo que al mismo tiempo muy honesta gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo el Espíritu Santo